Eres la luz que ilumina mi alma, mi camino, mi destino nace en ti Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas me hagan deprisa Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas me hagan deprisa Logro entender por qué tus ojos me dominan Los miro y pierdo la paciencia, te quiero con mucha demencia Te adoro mujer y te adoraré por siempre hasta el fin de mi existencia Hasta que pierda la conciencia, te quiero, te amo, te adoro Mujer de ti me enamoro, si no estás a mi lado día tras día yo lloro Eres mi luz, eres mi tesoro y a tu lado me siento feliz Porque todos mis sentimientos nacen para ti Y por ti buscaría mil perlas en el fondo del mar Adornaría tu cuello con un hermoso collar Susurraría a tu oído que siempre te voy a amar Que eres la mujer más hermosa que yo pude encontrar Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas me hagan deprisa Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas me hagan deprisa Yo puedo volar, deslizarme por el viento Te apoderaste de mi alma y de mis pensamientos Puedo volar, deslizarme por el viento Te apoderaste de mi alma y de mis pensamientos Te llevo presente, controlas mi mente Eres la mujer que calma el dolor, que siembra el amor Yo no me resisto a tu tentación Y si caigo en tu pecado Quiero gritar al mundo entero Que de ti estoy locamente enamorado Yo te amo como ama el sol, la primavera Te amo como ama la noche, las estrellas Te amo y en mi corazón serás la primera Mi amor es tan grande que sobrepasa fronteras Por tenerte, besarte, tocarte mujer Abrazarte, envolverte, llenarte de placer Quiero hacerte el amor, brindarte mi calor Probar el néctar de tus labios y embriagarme sin temor Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas viajen de prisa Tus ojos me enamoran, tus ojos me hechizan Tus ojos hacen que mis horas viajen de prisa Yo puedo volar, deslizarme por el viento Te apoderaste de mi alma y de mis pensamientos Puedo volar, deslizarme por el viento Te apoderaste de mi alma y de mis pensamientos Papel, papel, eh Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú eres la única Que mi corazón se acelere Papel 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 Gracias.